La muerte es mi aliada, las hombres nos quieren seguir La inocencia es tan amada, Jesucristo ya no está aquí Me he invocado al demonio, le he interrumpido en prena violación Pues el culo de mi lado ha quedado como la bandera de jamón Me he diagnosticado psicopatía por no sentir remordimientos No acostumbro a ver la luz del día, hoy me beberé la sangre de tus muertos De tus muertos Hay ese hijo bastado encontrado en la basura Mi padre fue un asesino y mi madre una prostituta Por el rezo al diablo, por sacudre a mi llamada Pintamos la luna de sangre, sacrifico un niño, no soy llegada Mi destino es el acecho, mira bien por donde andas He nacido entre las sombras, mis canillas fueron malas Música 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 Soy ese hijo bastardo encontrado en la basura Mi padre fue un asesino y mi madre una prostituta Música 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 Música